hola chicos y chicas en este nuevo vídeo vamos a mejorar la calidad de vida de nuestras lazio flavus vale las tengo en un tubo de ensayo como veis están todas juntas y con los huevos lo que pasa que no puedo grabarlas mejor vale porque está en una posición un poco mala para lo que es la macro y nada vamos a empezar vale como veis aquí en lo básico un tubo de ensayo un algodoncito a un extremo para darle de comer vale y vamos a mejorar lo que sería todo esto en el primer paso que voy a hacer la primera mejora es ponerle una caja de forrajeo en este caso la que estáis viendo es de aliexpress cuesta unos dos o tres euros y la verdad que para lazio flavus viene bastante bien ya que una colonia pequeñita el siguiente paso que le voy a hacer es añadirle un bebedero vale en este caso es de un house y también os puedo dejar si queréis os dejo el link abajo en la descripción de todo como veis lo rellenamos vale lo rellenado de básicamente agua con azúcar si queréis me podéis poner los comentarios y os enseño a hacerlo en otro vídeo de esta manera ya tengo aquí arriba os puedo dejar vídeo de agua miel que también es muy útil vale el siguiente paso se lo voy a acoplar a lo que sería acá el forrajeo como veis cabe muy bien vale cabe perfectamente ahí en una esquinita y se queda muy bien la siguiente mejora que voy a hacer es ponerle un cachito de bastoncillo vale para que ella pueda subir y bajar más fácilmente esto viene de los aires acondicionados lo pueden encontrar en cualquier ferretería o lo que sea es una esponja vale como una espumita que nos va a servir de aislante porque porque a lazio flavus son muy propensas a no les gusta nada lo que son las vibraciones ni la claridad vale que una especie que siempre vive en oscuridad y como último consejo así os voy a explicar un poquito vale que los tubos de ensayo no lo llenéis mucho de agua porque esta especie es muy sucia y siempre llena los algodones de hongo vale entonces si y son muy reacias hace una mudanza así que ya sabe y lo llena y como un dedito más o menos de agua y con eso tiene suficiente para que podáis ir a hacer mejor la mudanza espero que haya gustado y hasta otra